La Diputación actuará en la mejora y ensanche de la carretera que une Villaralto con El Viso, con una inversión de 675.000 euros. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha realizado una visita institucional a Villaralto, donde se ha reunido con su alcalde, Ángel Moreno, para abordar algunas de las reivindicaciones y necesidades más importantes de este municipio. Asimismo, Ruiz ha tenido la oportunidad de acercarse a algunas de las infraestructuras y edificios en los que está prevista la intervención de la Diputación de Córdoba, y lo ha hecho acompañado del delegado de Cohesión Territorial, Juan Díaz, y del presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social, Francisco Ángel Sánchez. El máximo representante de la Corporación Provincial ha hecho referencia a la carretera que une Villaralto con El Viso, en cuyo proyecto de mejora ya ha empezado a trabajar la institución provincial con una inversión prevista de 675.000 euros. Y que además es verdad que en gran parte el problema del despoblamiento vemos que depende de las vías de comunicación. Es un factor que incide directamente en perder o en afianzar o en fijar la población al territorio. Y por eso queremos que la provincia de Córdoba, por lo menos en las carreteras que dependen de la Diputación, también en los caminos provinciales, pues tienen las mejores condiciones posibles. Y vamos, y tienen mi compromiso, vamos a actuar en esa carretera de Villaralto al Viso para empezar en distintos tramos y en distintas fases hasta completar ese proyecto total que, repito, estaría en torno a 675.000 euros. Como muy bien se dice, muchas veces la mayor discriminación que tiene un municipio es su situación geográfica. Bueno, pues de gracia Villaralto la tiene, en el sentido de que para que vengan a nuestro pueblo se tienen que desviar de una nacional a una carretera. Si estamos intentando de que nuestras carreteras sean seguras, deberíamos de darle esa seguridad. Y entre ellas sería la actuación principal en esa carretera. No solo los alumnos del Colegio Público de Nicolás de Valle se desplazan, sino tenemos los servicios sanitarios. Nosotros, como evidentemente en urgencia, nos desplazamos al municipio del Viso para que él se nos pueda atender. Está previsto que las obras en esta carretera se realicen en tres fases y la actuación consistiría fundamentalmente en la ampliación de su calzada hasta los 7 metros. Por su parte, el alcalde de Villaralto, Ángel Moreno, ha agradecido el apoyo de la Diputación en muchas de las iniciativas y proyectos puestos en marcha en el municipio. Yo quiero agradeceros los proyectos que estáis apoyando en nuestro pueblo. Y uno de ellos es el proyecto de la ampliación de la residencia, el ciudadano Fernández, que tenemos una inversión de 369.000 euros. Es muy importante agradecernos esa apuesta, porque apostamos por el empleo, como decimos, apostamos para mantener los servicios de los municipios, para mantener incluso la despoblación que nos vuelve locos a todos los alcaldes. ¿Qué hacemos para intentar retener esa población en los municipios? Sé que es la principal preocupación que tiene el presidente en este caso. Y sí quisiera eso, le agradecer principalmente ese proyecto, que ya lo tenemos aprobado, que en breve, en el año 2020-2023, se ejecutará. Asimismo, Moreno ha aprovechado para trasladar al máximo representante institucional algunas de las reivindicaciones más aguciantes de este municipio, como el problema de abastecimiento de agua o la necesidad de ampliar las plazas de concertación de la residencia de ancianos, o el proyecto de rehabilitación de la antigua fábrica de harina. Y no dudes que tomamos nota de todas las peticiones. Los alcaldes nunca pueden dejar de pedir, eso es así. Y tomamos nota de todas esas peticiones para, en unos casos, asesorar, en otros casos, hacer de intermediarios. Es cierto que esa residencia necesita una mayor implicación por parte de la Administración autonómica en cuanto a la concertación de plazas, que asegura la viabilidad y, además, la capacidad de atender a más gente y de generar más empleo, por tanto, aquí en el municipio. Y ahí estará la Diputación, siempre echando una mano. Los ayuntamientos damos solución a nuestros vecinos. Sabemos que el ayuntamiento es el primer, donde vienen los vecinos. Y nosotros, los ayuntamientos, somos a la primera puerta donde llamamos, en este caso, Diputación. Las mejoras en las vías de comunicación son un importante recurso para la lucha contra el despoblamiento. Por ese motivo, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, se ha comprometido a una inversión de 675.000 euros en esta carretera CO7411 de Villaralto a El Viso.